Un programa para proclamar el mensaje profético de Dios a todos los pueblos de América Y ahora con ustedes, Jorge Rasky, el hombre de Dios para esta hora de crisis que vivimos Oh, gloria a Dios Hermano, hay una historia en la Biblia Que cuando yo pensaba en lo que iba a hablar esta noche, Dios me dio el mensaje Me dijo, habla de esto Una historia que la sabe mi nena, porque más de una vez se la he contado de noche Una historia que la saben los impíos pecadores, porque la han visto en películas Pero que tienen unas enseñanzas tan grandes para el pueblo en esta hora Que son indispensables para que la gente las aprenda Es la historia de un pueblo, el pueblo de Israel De un rey llamado Saúl Y de un muchacho llamado David Y de un gigante llamado Goliat Y esas son las figuras principales de esa historia Un pueblo que había recibido bendición de Dios Un pueblo que Dios había sacado de Egipto Lo había bendecido Y habían rechazado la teocracia, es decir, el gobierno de Dios Por el gobierno de los impíos y de los monarcas Y habían puesto a gobernar Él había impedido un rey Y Dios le había dado a Saúl Y aparentemente al principio todo le iba bien Pero un día ese pueblo Que había visto los milagros de Dios Que había experimentado la presencia de Dios Que había visto la obra de Dios Se dio frente a un problema, una batalla Los enemigos eternos de Israel Llamados los pilisteos Vinieron contra Israel Vinieron contra el pueblo de Israel Y cuando vinieron contra el pueblo de Israel No vinieron solo Se buscaron una ayuda Se buscaron un refuerzo Se buscaron a un individuo llamado Goliat Los pilisteos habían sido derrotados Más de una vez por Israel Y a la secuencia de tanta derrota Decidieron ir a la batalla una vez más Pero esta vez vinieron con un arma nuevo Vinieron con un refuerzo llamado Goliat Ahora Goliat era un tipo bien grande Era un gigante Venía de la raza, de los hombres grandes De la antigüedad De los que están en la Biblia Del principio de los tiempos Pero era un guerrero Feroz Sin misericordia Un hombre grande Y los pilisteos lo buscaron Y lo llevaron Como comandante al frente De sus ejércitos Y era el héroe Era el arma secreta que tenían Era el cuco que traían En contra de Israel ¿Sabe algo hermano? Que el diablo no descansa Aunque usted lo derrota diez mil veces El diablo Podrá Usted vencerlo mil veces Pero el diablo Va a seguir atacando Y va a seguir molestando Y va a seguir creando problemas Hasta el día que usted se vaya con Cristo Hasta el día que usted salga de este planeta Por eso Cristo dijo El que quiera seguir en pos de mí Niégase a sí mismo Cristianismo es un camino de luchas Es un camino de tentación Es un camino de abnegación Y si los que están sentados aquí esta noche Están pensando en un cristianismo Como el que están vendiendo en la televisión aquí Cristianismo donde el diablo Un día de estos se va a ir de su lado Y no lo va a molestar más Donde no van a haber ataques Donde no van a haber problemas Donde no van a haber dificultades Usted está equivocado Porque esta Biblia no dice así Dice que nosotros tenemos lucha No contra carne ni sangre Sino contra principados y potestades de la tiniebla La Biblia dice que va a haber lucha Van a haber batallas El diablo va a tratar De quitarle a usted la fe y el ánimo Hasta el día que usted esté muriéndose Shama la canzola Mahayalaya Él va a hacer todo lo posible Porque usted reniegue de la fe Y cuando él agote todos los recursos Él se va a buscar un goliad que lo acompañe Y venga a batallar contra usted Se va a buscar a un goliad que venga para desanimarlo Para meterle miedo Y cuando usted piense que ya se acabaron las pruebas El diablo va a resucitar en algún lugar Y va a aparecer en algún sitio para crearle problemas Para crearle desorientación Para crearle confusión No va a descansar Quienes predican en el día de hoy Un cristianismo sin cruz Quienes predican en el día de hoy Un cristianismo sin batallas Un cristianismo sin tentaciones Un cristianismo sin luchas Están engañando a la gente Porque Pablo se convirtió Y cuando Pablo se convirtió Comenzó la persecución contra él Pedro sufrió persecución Y la iglesia entera La Biblia entera está llena De gente que fueron a la cárcel por el Evangelio De gente que fueron Asesinadas por predicar la palabra Los profetas de la antigüedad Jeremías encarcelado por su propio gobierno Porque le dijo la verdad al gobierno Lo metieron preso En una ocasión lo metieron a una cisterna En otra ocasión le metieron los pies y la cabeza en un cepo En otra ocasión lo metieron a un calabozo Lo tildaron de traidor Y Jeremías Jeremías pasa por una circunstancia Que son las circunstancias del desaliento Como pasa el pueblo de Israel Y eso es algo que yo quiero que ustedes vean En esta historia de David Cuando el diablo y los felisteos vienen con Goliat Y empiezan a atacar Y empiezan a atacar al pueblo de Israel Y el pueblo de Israel ve aquel gigante El pueblo de Israel Se siente desanimado Y el primero que se siente desanimado Es el líder, el rey Saúl Entra el desaliento Entra el desánimo ¿Por qué? Porque no habían visto un enemigo tan fuerte No habían tenido un problema tan grande El problema medía un montón de pies Era un montón de carne Era un gigante No era el soldado felisteo común El problema no era el problema de cualquier día De cada día Era un problema especial Encarnado en un individuo llamado Goliat Y se agotaron Y cuando vieron aquel aparato tan grande pasar El pueblo perdió sus ánimos Estaban escondidos, desanimados En las trincheras ¿Y dónde estaba Saúl? Saúl no estaba frente a las tropas Saúl estaba metido en la casa de campaña Allá atrás, escondido Acobardado Porque el diablo había desanimado al pueblo El diablo le había hecho pensar al pueblo Que Goliat era la derrota de ellos Que era más grande Que era tan grande Que era inconquistable Que era tan fuerte Que era invencible Que era tan poderoso Que era indestructible Eso mismo Le había pasado Cuando Jeremia empezó a ver el problema Jeremia el profeta comenzó a predicar Y le decía al pueblo la verdad Ahora a mucha gente no le gusta la verdad Hay gente que le gusta la mentira Hay gente que le gusta que le pasen la mano Hay gente que le gusta que le digan Lo que ellos quieren oír Cuando usted estudia ciencia política en la universidad ¿Sabe lo que le enseñan? Los maestros en ciencia política A los que están estudiando eso Que la política es el arte De decirle a la gente Lo que quieren oír Lo que les gusta oír Y el político miente En general Miente sagaz o parcialmente Pero le dice a la gente Lo que quieren oír Aunque no pueda cumplir Con lo que está prometiendo Le dice a la gente Yo voy a hacer Un puente que cruce De Nueva York a Puerto Rico Y ellos saben que no pueden hacer Un puente que cruce De Nueva York a Puerto Rico Pero como a la gente le gusta oír eso Pues le prometen eso Y le dicen que van a acabar con la criminalidad Y los políticos le dicen Yo voy a acabar con el crimen Ellos saben que no pueden acabar con el crimen Pero saben que a la gente le gusta oír Que van a acabar con el crimen Y le prometen a la gente Como hizo una vez un presidente Que fue al Bronx Y dijo que iba a ser el Bronx nuevo Y todavía el Bronx está igual Porque la gente quería oír Quería escuchar eso Y vienen a Brooklyn Y le dicen que van a ser Todo Brooklyn nuevo Que van a cambiar Estos mentirosos No van a cambiar nada Pero eso es lo que la gente quiere oír Y le dicen a la gente Todo lo que el pueblo quiere oír Porque hay gente que le gusta que le engañen Hay gente que le gusta que le digan mentiras Pero la verdad es la que hace libre a uno La verdad es la que hace verdaderamente libre a uno No es la mentira Y hay que decir la verdad Y Jeremia le decía a la gente Ustedes se han vuelto idólatras Ustedes los gobernantes se han vuelto paganos Ustedes la gente se han rebelado contra Jehová Y la Biblia dice que Jeremia le decía Van a ser destruidos por el rey de Babilonia Y van a ser entregados a Babilonia Y van a ser destruidos Mire hermano Y eso no caiga bien Es como decir esta noche aquí Que puede ser Yo no digo que sea así Puede ser que un día de estos Caigan dos o tres bombas sobre esta ciudad Y puede ser que caigan bombas sobre Washington Y hay gente en este país que si usted dice eso Dicen que usted no es patriótico Que usted es antiamericano Que usted es comunista A mí me han tildado desde extrema derecha hasta comunista A mí me han tildado de cuantas filosofías hay Porque cuando digo la verdad Hay que decirle Usted va a un país donde yo he ido Y le he dicho a los ricos que son abusadores Y le he dicho que tienen que compartir sus tierras Y su dinero con los pobres Y esos ricos han dicho que yo soy un comunista ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Y hablo en contra del aborto Y hablo en contra del libertinaje que hay en este país Y dicen que soy un extremista de derecha Pero eso no importa lo que digan de uno La verdad es que la verdad Hay que decirla donde quiera Que haya que decirla ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria? Pero ahí está el asunto Y Jeremia le decía Jeremia le decía al pueblo Egipto Babilonia va a invadir Babilonia va a atacar Ustedes están tan alejados de Dios Que Dios los va a entregar Se van a llevar los príncipes Se van a llevar los jóvenes Va a haber devastación Y la gente no le gustaba oír eso Entonces cogieron a Jeremia Y lo tildaron de traidor Lo arrestaron Le preguntaron que por qué él decía eso Yo hablo porque yo no me mando hablar Y lo arrestaron Y lo metieron en un calabozo Cuando le soltaron Dios le dijo Ve y di lo mismo otra vez Y fue a predicar de nuevo Y cuando empezó con el mensaje de nuevo El pueblo será entregado En manos del rey de Babilonia Lo arrestaron de nuevo Y lo metieron en una cisterna Lo soltaron de la cisterna Y volvió a predicar el mensaje Y lo metieron en un calabozo Lo azotaron Lo encarcelaron Lo vetuperaron Y el diablo hizo todo lo increíble Por desalientar a este hombre Pero no me seguía predicando la palabra Hasta que se apareció En la mente de él Un Goliat Y el Goliat No fue la cárcel No fue el cepo No fue la cisterna El Goliat fue La imagen de un pueblo ingrato A quien él amaba A quien él Lloraba por ese pueblo Y ver que él predicando Nadie lo escuchaba Y en la mente de él Se desorientó tanto Que en el capítulo 20 Del libro de Jeremia El profeta dice Que se desanimó tanto El profeta Que dijo Maldigo Eso dijo Jeremia Maldigo el día En que le dijeron A mi madre Hijo varón Te nací Ahí en tu vientre Y dijo Jeremia Maldigo el día En que mis ojos Vieron la luz del sol Ojalá Dios Me hubiera matado En el vientre Es decir Jeremia llevó A un desaliento Ante el Goliat De la condición Del pueblo Del desaliento Que se metió En su corazón Y luego vamos a entrar En algo que profundamente Tortura a este hombre Pero se desalientó Tanto Que deseó La misma muerte Deseó Que Dios Lo hubiera matado Que Dios Lo hubiera acabado Que Dios Lo hubiera arruinado Y cuando Jeremia Dice Ojalá Dios Me hubiera matado En el diente De mi madre Y mis ojos Nunca hubieran visto La luz del día Y eso no lo dice Un cualquiera Lo dice un profeta Lo dice un hombre Llamado por el Espíritu de Dios Un hombre que se desanimó Un hombre que vio A su Goliat En la vida Y cogió Cogió miedo Cogió angustia Dijo No puedo más Ahora cuál fue El Goliat Que él vio Grandemente La indiferencia De la gente La indiferencia El hombre Predicaba su corazón Le decía A la gente Viene la destrucción Viene la ruina Y la gente Se reía en la cara De él Lo encarcelaban Lo vituperaban La gente No le hacía caso Hermano El pecado Más grande De la iglesia En Nueva York No es la mundanalidad El pecado más grande De la iglesia En Nueva York No es ni la inmoralidad El pecado más grande De la iglesia Aquí en Nueva York Es la indiferencia Porque la mundanalidad Y la inmoralidad Nacen de la indiferencia De la iglesia La gente Ha entrado Aquí en Nueva York En una etapa Y voy a hablarle A la iglesia En una etapa De indiferencia Que la gente Va a la iglesia Por ir a la iglesia Hermano Y cuando Ven el TV Guide Que hay una película Bien buena Esa noche No hay culto Para alguna gente Aquí en Nueva York Cuando hay El certamen De mis universos De mis américa O de mis diablos Esa noche Puede ver Que el pastor La iglesia suya La mitad Se queda en la casa Cuando hay Una novela Bien picantita De esas bien Que le gusta A alguna gente Se queda La mitad De la iglesia En la casa Hay una indiferencia A las cosas De Dios aquí Que es increíble La gente Hay que rogarle Para que vengan Algunos cultos La gente Hay que rogarle Para que oren La gente Hay que rogarle Para que ayunen La gente Hay que rogarle Para que vean La Biblia Y la lean Y la mediten Y la estudien La gente Se ha vuelto Indiferente Es tanto Lo que han visto Que no le importa Ya que el diablo Se lleve A quien se lleve Pueden ver A un hermano Que está al punto De caer Y no les importa Pueden ver A alguien Matar Por la ventana A otro Y no le importa No pueden Ni coger un teléfono Para llamar La policía Pueden ver A alguien En la iglesia Que está Yéndose Una joven Que está seduciendo Un hijo del diablo Y no tienen El valor Porque están Indiferente De decir Ni abrir La boca Para salvar A esa joven De las garras Del diablo Ven que un hijo De la iglesia Se lo está llevando El diablo Con la droga Y al punto De que caiga En manos De un hijo Del diablo Vendiendo droga Y no les importa Nada Se quedan ahí Como si nada Ven la gente Muriéndose De hambre Es más Yo voy a ir más Si se quieren ojal conmigo Y no quiero ofender Esta noche No lo haga Voy a ir un poco más allá Pueden ver Que a la hermana Fulana de tal Se queda Sin apartamento Y ese demonio De indiferencia Se ha metido En el pueblo Está el padre Que dice Eso no es mi business Que se la arregle ella Zama Cállalo Zama 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 En la iglesia Que pasan hambre Mientras otros Botan la comida Y tienen la cartera Llena de chavos Y dicen Eso no es mi business Lo mío es mi familia Pero eso no es lo que enseña Este libro Cuando hay amor Cuando hay amor Verdadero Y hay caridad Y hay caridad Como predicaba Cantaba la gloria Hay interés En mi hermano Y soy guarda De mi hermano Y soy protector De mi hermano Zama 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 Que como ya No significa Nada para la iglesia Porque ya no pierman O le quitaron el welfare No va nadie a verlo Y se pudren Se pudren en los asilos Y se pudren en las casas Eso se llama indiferencia Si hermano Pasamos por las calles De Brooklyn Y vemos como está la situación Y estamos ya tan pulidos Que no nos importa nada No nos importa que los jóvenes nuestros Se lo está llevando el diablo Allá en las calles Que allá afuera la mafia Controla nuestra juventud Y los mantiene en el arrabal Vamos al Candy Store Y al lado de las comiquitas de Archie Allí mismito hay una revista Pornográfica Y no le importa a usted nada Las clínicas de aborto Se levantan Al frente de su casa Y al lado de la iglesia Y la iglesia no dice una palabra Y la gente no le importa nada No le importa nada Lo que quieren es vivir la vida I want to live my life Leave me alone Pero eso no es lo que enseña la Biblia La Biblia habla De una iglesia Que tiene que interesarse En lo que pasa a su alrededor La iglesia habla de gente Que tiene que sentir El dolor de los que duermen En la calle La iglesia habla De gente que tienen que llorar Que los que lloran Y asoma la cama La sala La indiferencia Del pueblo Lo hace sectario Hay un demonio de sectarismo En esta ciudad Cada cual tiene un altar Privado Y un sacerdote privado Cada cual vive Un culto personal Hay como Yo no sé cuántas iglesias Pero yo digo Como diez mil Salones de predicación En esta ciudad Algunos con ocho personas Algunos con quince personas Y todos viven Un sectarismo personal Nadie quiere soltar Nadie quiere soltar Lo que tiene Por un momento Mire hermano Yo he ido a ciudades Aquí en América Donde hay iglesias Donde la gente Está de rehenes La gente se le prohíbe Oír a un pila Oír a un predicador Que va a traer Un mensaje Como el que traigo yo ¿Por qué? Porque temen Que la gente Despierte Y la gente Oiga la realidad ¿Cuántos hablaban Al Dios de la Gloria? Hay rehenes En Brooklyn Y hay rehenes En Manhattan Y hay rehenes En Piradelfia Y hay rehenes Espirituales De gente Que están viviendo Un evangelio sectario En una esquina En un cuartito En un salón En un store Pronto En una iglesia Y ahí no saben Hay iglesias En esta ciudad Que hace 20 años No comparten Con otra iglesia Y yo le diría a usted Que si lo único Que usted come Arroz y habichuela Su dieta es fatal Hay que compartir Hay que compraternizar Hay que acabar Con ese sectarismo diabólico Que tiene esta ciudad Deberida Por todos los lugares Y hay gente Que esta noche No están aquí Porque no pueden O no supieron Esta actividad Pero hay gente Que literalmente Se le invitó Para esta actividad Y no están aquí Porque alguien dijo Yo no puedo romper Mi programa Yo no puedo romper Mi actividad Lleva una actividad De 20 años Con la misma pamplina Con la misma tontería Con la misma basura Nunca Con toda esa basura Eso que el pueblo Tiene que hacer Iglesias indiferentes Que no están aquí Porque el pastor Los mandó Pero cada vez Que el pastor Los manda Para una actividad Se van para la casa Se van para la casa del vecino A ver televisión Se van para el teatro Se van para la playa Se van para el monte Se van para cualquier sitio Del demonio Menos para el lugar De donde lo enviaron Porque usan La actividad Que se va a dar Para irse de fiesta Hasta patada Hasta patada Y mezcló Para allá abajo Menos para ir Para el lugar De la casa de adoración Yo aprendí Yo aprendí que esos indiferencias Es un pueblo seco Muerte vacío Esquerético Tuberculoso Con mucha apariencia Con mucha Mucha cosa por fuera Pero no hay nada Por dentro Hay secadas No hay sustancia Mucho bulla Mucho Andor Pero no hay sustancia Verdadera Es un pueblo Que no sabe llorar En el altar Es un pueblo Que no sabe Tirarse Tres horas En el piso Esperar En la presencia De Dios Yeremías se enfermó Cuando vio Un pueblo Como ese Un pueblo Que iba al templo Pero estaba seco Un pueblo Que iba al templo Y hacía los ritos Pero no estaba lleno Del fuego De Dios Y lo que está pasando En Nueva York Es una iglesia Que se ha adormecido En el sueño En la hamaca De la indiferencia Y no le importa Que el diablo Se lleve esto Gente pensando En lo bello Nada más En cuántos chavos Puedo sacar En cuánto dinero Puedo hacer En cuánto puedo hacer En qué puedo hacer Y están edificando Y están trabajando Y están bregando Como estaba el pueblo de Israel Pero mientras el pueblo Vivía la indiferencia Babilonia Se acercaba Y Nabucododo Venía Para llevarse Todo lo que habían trabajado Usted se está matando Esta noche Usted se está sacrificando Y usted no saca Ni un día Para orar Y ayunar Y usted no saca A veces un día Para meterse con Dios Porque tiene que trabajar Y tiene que buscar Y un día Todo lo que usted está trabajando El hijo borrachón Se lo va a llevar Y quizás la esposa impía Se va a quedar con todo eso Pero usted en esta noche Tiene que pensar Que hay impíos Se desalientó Se desalientó Con la indiferencia Por el otro lado Israel estaba muerto del miedo La gente estaba en las trincheras Muerta del miedo No se movían Porque tenían miedo 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 De fracasar Miedo De ser vencido Miedo De ser destruido Y estaba en todo El bebé cobarde Era el jefe Que estaba metido por allá Miedo Hay gente aquí Que le tienen miedo A los criminales Miedo A la mafia Miedo A los pornógrafos Miedo A los políticos Miedo A cuantas cosas hay Y cuando viene alguien Los otros días Cuando hubo el especial De televisión Y una señora Que dice que es cristiana Que después se le preguntó De quéicia era Dijo que ella no iba A ninguna iglesia Sino que visitaba Llamó a uno de los teléfonos Y dijo Usted vio a ese hombre Rasky Que estaba en la televisión Y le digo Y usted vio todo Lo que él habló Y vio todo Lo que él dijo ahí Usted no cree Que ese hombre Puede traer una cosa Peligrosa para esta ciudad Y para nuestras iglesias Usted no cree Que ese hombre Puede traer aquí Una persecución O algo Si viene aquí Miren que cobardía Hay en esta ciudad Si aquí lo que hace falta Es eso Aquí lo que hace falta Es eso hermano Para que la gente Empiece a orar Si aquí lo que hace falta Es despertar Este pueblo Indipendente Lleno de miedo Para que aprenda Que el cristianismo Es cosa de venir A un culto Es cosa de vivirlo Fuera en la calle Es cosa de vivirlo En el trabajo Y ponerse de pie Por lo que uno cree Hace falta Tres o cuatro evangelistas En la cárcel Aquí en Nueva York Por predicar la verdad Hace falta Que cojan Y tranquen Unas cuantas iglesias Para que aprenda La gente a evaluar Lo que es un templo Porque aquí A la gente No le importa nada Tienen el templo Y no le importa Pasan los años Y los años Y los años Y están conformes Con lo que tienen No están dispuestos A trabajar Para hacer Llenar el lugar Para llenar las almas Para buscar el pueblo Aquí la gente Se ha vuelto insensible A la libertad De expresión Que tienen Mejor la usan Los pornógrafos Y se reclaman Sus derechos Y los cristianos Este pueblo No le importa Que el diablo Se lleve a medio mundo Y ellos no se saben Ni hablar Ni hacer Lo que deben hacer Hace falta Y yo le digo No, que eso me puede Traer un lío Aquí en Nueva York Entonces le preguntaron ¿De qué iglesia es usted? Bueno, yo no soy De ninguna Yo voy a Yo visito Las iglesias ¿Cuánto hablaban A Dios de la gloria, hermano? Yo no soy De ninguna Yo visito Las iglesias Miedo Yo invité Al alcalde Y ahí está Nilton Fuimos y hablamos Con el señor Este coche Yo hablo con Hasta yo hablo Con un ángel O con el diablo Yo hablo con cualquiera Que tenga que hablar No estoy llamando A nadie Ni ángel Ni diablo Pero si tengo Que hablar con un ángel O con un diablo Yo hablo con cualquiera Pero El alcalde dijo Oh, sure Hago de vida Pero el día De la parada Yo hablé Y hablé Con radio Y había En la plataforma Alguna gente De esta miedosa Y me oyeron Cuando dije Que era increíble Que la iglesia Se quedara callada Cuando el departamento De educación Acaba de abrir Una escuela Especial Para homosexuales Y lesbianas En esta ciudad Cuando un juez Lo ponen A tomar El juramento Y después Que se Se declaran Lo declaran Juez de la corte suprema De aquí Del estado Va y se abraza Y se besa en la boca Con el homosexual Amante Y la prensa Está ahí Donde está la voz Y el grito Del pueblo moral De esta ciudad Donde está la vergüenza De este pueblo Usted imagínese Si yo cayera En manos De un juez Como ese Usted imagínese Un juez Afeminado Con una estela De plumas Que llega de aquí Al William Baird Bridge Que al terminar Su juramentación Eso lo vieron En televisión Ustedes lo vieron ¿Cuántos vieron Eso en la televisión Aquí? ¿O lo oyeron Por la prensa? ¿Verdad? Levanten las manos Lo que lo vieron Que cuando lo juramentan Se va y se besa Allá con el novio Bendito sea el señor Hermano Imagínese Si cogen A un Jorge Rachi Ahí Por una infracción De tránsito Cualquier cosa Y ese hombre Toca jugar A mí Me mandará Parca atrás Por allá Pero ¿Dónde está La voz del pueblo? Pues el pueblo No dice nada Pues alguien Rápidamente Parece que llamó Al alcalde Le dijo No vaya Que ahí ese tipo Que viene Viene con un bate A dar palo Y te van a caer a palo Al día de clamor Allí No vaya Y eso fue allí Por la plataforma Para congraciarse con Koch Lo llamó Y le dijo No vaya Porque ese hombre Que viene de Puerto Rico Viene con un mensaje Así, así, así Y lo que te van A caer a palo Que si al alcalde Como a cualquiera Le hacen falta De vez en cuadro Una carga de palo Para que cojan vergüenza Y para que respeten Al pueblo Y quién mejor Para dárselo Es un siervo de Dios Que se lo da con amor ¿Cuántas palabras De Dios De la gloria? A su nombre A su nombre A cabal Shalaya Santa La jamaya El padre Al hijo Que ama Lo castiga Y amamos Al señor Koch Y amamos A todos los políticos Que hay aquí Y amamos A todo el mundo Pero porque lo amamos De vez en cuando Hay que meterle Su leñazo Algo de este Dicen ¡No! Si la gente Está astialla De los cultos Pirulísticos La gente En esta ciudad Está astialla De tanta De tanta finuria Y de tanta basura De esas Lo que hay que decirle Al pueblo Es la verdad Pero hay algunos Que están muertos De miedo Como Saúl Escondido En las trincheras Si usted se quiere Quedar escondido En la casa de campaña Escóndase Pero alguien Tiene que enfrentarse ¡Le hago mi amor! Y todo el mundo Temblaba de miedo Miedo a la crítica Seguimos el rumbo De todo el mundo Porque ahora tenemos Miedo que nos critiquen Cambiamos nuestra doctrina Y ese mensaje Voy a hablar un poquito mañana Cambiamos nuestra doctrina Para no estar Fuera de tono Con el mundo Para que estemos A tono con todo el mundo Ahora Lo próximo que veremos Será que todo el mundo Parecerá Michael Jackson Y Prince En los cúlpitos Y en los coros Y medio mundo Porque queremos estar a tono Queremos estar hoy día Nos avergonzamos De lo que representamos Hasta nuestra cultura La echamos La escondemos Yo he visto aquí Gente latina Que esconden Su cultura Y su forma Y usted ve Un judío Un islandés Y toda esta gente Hasta los islandeses Se sienten orgullosos De ser conocidos Como bebedores De cerveza Y de ron Los judíos Se sienten orgullosos De ser conocidos Como comerciantes Que su ídolo Que su ídolo Es el dinero Y por ahí Cada uno Tiene una cosa Buena o mala Y no lo esconden Y no lo esconden Pero nosotros Hasta tratamos De cambiar Nuestra hablar Nuestra juventud Va escondiendo Sus preceptos morales Y lo bueno Y lo bueno Que está en nuestra cultura Lo echamos Al zapatón Y empezamos A coger Toda la basura Que hay en este pueblo No todo lo que hay En América Es bueno Aquí hay mucha Porquería Y mucha basura Muchas cosas Que el pueblo Nuestro tiene Que aprender Quiera cuidar Su familia Los judíos Siguen hablando Hebreo Los italianos Italianos Los islandeses Y en nuestras iglesias En nuestra juventud Hay que hacerle Una iglesia Aparte en inglés Porque no quieren Aprender nuestro idioma Pero es tiempo ya Es tiempo ya De que no hay Que avergonzarse De nuestro idioma Yo me crié aquí Yo estudié aquí Yo caminé Por las calles Del bajo Manhattan Y hondo Yo llegué a mi país Yo llegué a mi patria Salvo y cambiado Por Dios Yo no sabía Hablar español Yo no lo sabía Escribir Yo no lo sabía leer Y un día Vino una hermana Y me invitó Para que estudiase En Nueva York Y el Espíritu de Dios Me dijo No te quiero Los Estados Unidos Te he escogido Para mi pueblo Y para tu raza Te he escogido Para que le hables A tu pueblo Y a tu raza Y yo no sabía Y un día Cuando empecé A pensar De estudiar En un seminario Yo le decía A Dios Tengo una oferta De estudios Pago en los Estados Unidos Yo no sé Casi hablar Mi propio idioma Yo no sé leerlo Yo no sé escribirlo Y un día Cuando entraba El cuarto de oración En casa de mi abuela Se cayó la Biblia De mi mano Y cuando cayó Al piso Estaba en Santiago Y decía Si alguno está falto De sabiduría Demándasela A Dios Y sin saber Escribir Español Sin saber leerlo Yo empecé Casi sin hablarlo En el seminario Cogía los libros Y lloraba Pero Dios Me había dicho Yo te voy a dar Sabiduría Yo quiero decir Hermano Que Pablo Era un individuo Que decía Yo estoy Yo estoy orgulloso De mi ciudadanía Hebrea Y romana Y sentía Por su país Yo creo Que una de las cosas De la iglesia Es inculcar En nuestra juventud De que tenemos Valores culturales Que tenemos Unas raíces Que nosotros Tenemos que mantener Y yo creo Que la iglesia No puede convertirse En una destructora De nuestra cultura Yo creo Que la iglesia Tiene que comenzar A ser Un baluarte De la cultura Hispánica Que tenemos Y que nuestros hijos Tengan que aprender A hablar nuestro idioma Y tengan los valores De la cultura De nuestro pueblo ¿Cuántos alaban A Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban A Dios de la gloria? No lo oiga A su nombre Que no se sientan Avergonzados Porque mejor Es el que habla Dos idiomas Que el neófito Que lo único Que habla es uno Alabado Es el nombre Del Señor ¿Cuántos alaban A Dios de la gloria? Yo llevo orgullo Ser hijo de Dios Y llevo orgullo También llamarme Latino Y puertorriqueño Y ser parte De la familia hispana Porque este pueblo Es el que ha escogido Dios en esta hora Para avergonzar A los técnicos A los tecnólogos A los sabios A los millonarios Porque sin dinero Sin todo el aparato Millonario Que tienen Los norteamericanos Y los anglosajones Nosotros Con las pocas migajas Que tenemos Solamente confiados En el poder El espíritu Estamos haciendo temblar A todo el mundo Hispano Y tenemos gente En África Y tenemos gente En todo Hasta en Israel ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Y hay que mantener en la iglesia Esos valores Porque de esta iglesia Es que va a depender La evangelización En América Latina Llegará un momento Que ningún Anglosajón Ni ningún norteamericano Podrá pisar Ningún país De centro Ni de Sudamérica Y solamente Gente con raíces Hispánicas Serán permitidas Y tendrán Las puertas abiertas Y no hay que mandarlos Mis hermanos A lugares A lugares Donde lo estudien Sino que empiecen a estudiarlo Desde ahora Y que de nuestras iglesias Vayamos preparando Un ejército Para inundar A toda América Latina Para inundar A todo Centroamérica De un ejército De batalla espiritual ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Sí hermanos Esa es la realidad Hay gente que tiene miedo a esto Tiene miedo Y le tiene miedo a Goliat Y Goliat puede estar en Parc Avenue Y Goliat puede estar en la alcaldía En Gracie Mansion O puede estar en el Congreso O puede estar en la Casa Blanca O puede estar en la televisión O puede estar en la casa O puede estar en el hogar O puede estar Goliat O puede estar Goliat donde quiera O quizás Goliat solamente está en la mente suya Esta noche Que usted se ha metido en la cabeza Yo como latino O como puertorriqueño Como dominicano Como lo que sea Desde nuestras raíces Yo no puedo llegar a ser un médico Yo no puedo llegar a ser un abogado Yo no puedo llegar a ser un doctor Yo no puedo llegar a nada mentira Del diablo Más de Goliat esta noche Usted puede ser todo lo que Dios quiera Que usted sea Usted puede llegar hasta la montaña más alta Usted puede cruzar el tibet más largo Usted puede acabar con el diablo Frente a usted esta noche Yo siento la presencia de Dios esta noche Yo siento que cadenas están cayendo Aquí esta noche Yo no puedo Yo no puedo Si Dios lo escogió para cantar Usted puede cantar Si Dios lo escogió para recitar Usted puede recitar Si Dios lo escogió para pastorear Usted puede pastorear Si Dios lo escogió para evangelizar Usted puede evangelizar Si Dios le ha puesto en usted ser un ingeniero Usted puede llegar a ser un ingeniero Si mire El mismo cerebro Que tiene el francés El inglés Y que tiene el irlandés Lo tengo yo Cogieron el cerebro de Einstein Cuando murió Y trataron de ver Si tenía algo diferente a los demás Y era un cerebro común Era un cerebro igual a todos los demás El suyo es tan igual como el de los demás Sáquese de la mente Que usted no puede Usted puede Dos días hay que matarlo aquí adentro Hay gente que están arruinados aquí Aquí Que no tienen victoria espiritual Porque el diablo le dice No puedes vencer No puedes vencer No puedes vencer Eres esclavo de la debilidad Eres esclavo del tormento No puedes vencer Yo te digo que puedes vencer Todos los pueblos en Cristo que me fortalece Sea San Pablo Goliat hay que decirle Yo puedo Sal de la trinchera Sal de la trinchera esta noche Dile a ese demonio que está frente a ti esta noche Yo puedo Yo puedo Porque conmigo está Y lo mayor que te está en el mundo Que lindo es el señor Que lindo es el señor Que lindo es el señor Mire hermano Hay noches que yo le predico a cien mil personas Y hay días que llevo un auditorio como este que está Que no está completamente lleno Hay dos formas de ver esto Decir que está medio vacío O decir esta noche Que está medio lleno ¿Cómo usted lo va a ver? Yo lo miro de la forma positiva Aquí está la gente Que necesitaba esta noche El mensaje de Dios Y ustedes son tan importantes Como cien mil Para Dios Usted vale tanto Como un millón Que estuvieran aquí esta noche Porque usted es la gente Que vino a buscar algo de Dios Vino a buscar algo especial De su creador Abacán Solamaya Y usted dice No puedo Y el gigante suyo es ese El miedo que tiene Un trauma de la infancia Que le atormenta A una mujer Quizás violada en la infancia Atormentada Y dice No puedo tener un matrimonio feliz Alguien que salió de un hogar destruido Y el diablo le dice Tu hogar va a ser una ruina No le creas Tú puedes convertir el infierno Que tienes en un cielo Puedes cambiar El tormento que tiene en paz interna No le creas Vamos a acabar con Goliat Al diablo se ha sacado ese Goliat Para atormentarte Pero esta noche Vamos a acabar con él Abacán Hay gente aquí que dice Estoy ya Ya estoy cansado No puedo Le pasaba a Jeremía Pero Jeremía empezó a sentir un fuego Y cuando Jeremía decía No puedo más Sintió Dice que la palabra de Jehová Se metió en sus huesos Como un fuego vivo Y empezó Y dijo Ahora sé Que Jehová está conmigo Como poderoso gigante Hay gente que esta noche Han dicho no puedo más con la prueba No puedo más con la lucha que tengo No puedo más con el problema que tengo Saúl estaba aterrorizado Hasta que llegó un muchachito Llamado David Pero David no creía Que no se podía David dijo Se puede Se puede acabar con Goliat Se puede Y le dieron un espada Dijo La espada no sirve Le dieron un escudo Dijo El escudo no sirve Le dieron una coraza Y un germen Dijo no sirve Cogió su onda Y cinco piedras Y dijo Yo vengo a ti Goliat en el nombre De Jehová De los ejércitos Y se enfrentó Contra el Goliat En su vida Al diablo No se le puede huir Hay que irle de frente Hay que irle de frente No se le puede huir Al demonio Hay que irle de frente De frente De frente Póngase de pie El pueblo conmigo Esta noche De frente Avanzó Malaya A Goliat Hay que irle de frente Y el muchachito Hizo lo que no hizo el rey Y el muchachito Hizo lo que los muchachos Grandes no hicieron Y el muchachito Hizo lo que no hizo Un ejército Y dijo Yo puedo Y le dijo Tú Tú Goliat Yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Alabados El nombre del señor Hay tiempo ahora De venir contra Goliat En su vida Y decirle Diablo No voy a huir Diablo Tú Estás vencido Por la palabra En el nombre de Jesús Yo puedo vencer En el nombre de Jesús Yo cruzaré los ríos En el nombre de Jesús Yo subiré la montaña En el nombre de Jesús Yo le envaré la cabeza De la Urraba Shama Alaya Levante esas manos Y alabe a Dios ahí Levante esas manos Y alabe a Dios ahí Alabe a Dios ahí Alábelo Alábelo ahí Alábelo Hermano Reprenda al diablo Esta noche Tome la victoria En su vida Salga Salga De ese Goliat Que hay en su vida Y se la cabeza Túmbelo esta noche Y me lo derribe Lo derribe Lo usted mismo No espere Que el evangelista Lo haga por usted Y usted vale tanto Como yo Y usted vale tanto Como el pastor Y usted tiene La autoridad de Dios Y usted tiene El poder de Dios Y usted tiene La fuerza de Dios Usted tiene La palabra de Dios Usted tiene El espíritu de Dios Esta noche Que me la espada Lo del espíritu Tome de la cabeza Con Jorge Con Jorge Rasky Apartado B Bayamón Puerto Rico 00620 Y hasta el próximo programa Recuerden que Dios dice Clama a mí Y yo te responderé Clama a mí C г D C g Lama a mí A mí A mí Y ientes Gracias.